No vamos a recorrer nuestras calles como todos los años, la cabalgata, pero he de decir que sus majestades, los Reyes de Oriente, se han ofrecido de una forma muy amable a permanecer los días 4 y 5 de enero en el campus de la Muralla del Mar, concretamente en la calle Adarbe de Artillería, frente a la fachada principal del antiguo hospital de Marina. Va a ser una cabalgata estática, es decir, no se va a mover, va a estar allí de forma permanente los días que he dicho, 4 y 5 de enero, para que sean los niños los que los visiten, manteniendo, por supuesto, todas las normas sanitarias. Esta cabalgata estable en la que habrá representaciones de los cuentos tradicionales, también va a haber un poblado de los Reyes Magos y, por supuesto, como he dicho, sus majestades, los Reyes de Oriente, con sus correspondientes pages. Importante, y desde aquí un mensaje muy claro a la ciudadanía, el acceso tiene que estar controlado, debe estar controlado y por eso el Gobierno ha decidido que esté controlado. De hecho, todo el entorno se va a cortar al tráfico, solo se permitirá el paso de una forma controlada para garantizar que se cumple la normativa en todo momento, van a disfrutar nuestros pequeños y los no tan pequeños, pero el objetivo del Ayuntamiento es siempre preservando la salud y garantizando el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Hemos decidido que sean dos días para que el mayor número posible de ciudadanos, de vecinos y, sobre todo, los niños y sus familias, puedan visitarla y disfrutar de ella. Y una cuestión importante, ¿cómo pretendemos controlar el aforo? Pues lo vamos a hacer activando la reserva previa a través de la página web del Ayuntamiento para evitar aglomeraciones al público. Antes de que me pregunte, me adelanto y les digo que muy pronto os daremos a conocer, estamos ultimándolo, dónde puede realizarse la cita previa, el banner, el espacio, lo publicaremos y, como siempre, gracias a los medios de comunicación que nos ayudáis a diario a difundir, pues toda la ciudadanía conocerá dónde hay que meterse para reservar esa cita previa. Como es un año diferente, como es un año complicado, como no sabemos lo que va a pasar y tenemos diversos picos de subidas y bajadas, lo hemos visto en nuestras calles, queríamos informarles de que este año ni habrá tarde buena, ni habrá tarde vieja, ni, por supuesto, habrá preugas. Es una decisión difícil, es una decisión responsable. No podemos arriesgarnos, a no controlar el aforo porque sería una actitud responsable del Gobierno y estoy segura que los ciudadanos es lo que esperan y lo que se imagina. Está claro que también, y me gustaría poner de relieve, en todas estas actividades es prácticamente imposible garantizar el cumplimiento de una norma activa sanitaria tal y como marca salud pública y por eso la decisión de suspenderlas. Ahora bien, ¿significa esto que no podamos disfrutar de conciertos, tanto presenciales como telemáticos? No. ¿Significa esto que no hablar representaciones teatrales? Claro que no, las va a haber, como va a haber también presenciales, telemáticas, talleres de dulces navideños, talleres de decoración, talleres musicales, en definitiva, el teatro, la música y los cuentos clásicos de toda la vida van a regresar a Cartagena por Navidad y lo van a hacer con más fuerza que nunca y van a hacer que en esta Navidad la oferta sea tan variada que va a ser inolvidable. ¡Gracias!